¡Apoyar a nuestro hermano de la lucha libre al dólar! Gracias a todos mis compañeros, es un honor, es un orgullo estar aquí apoyando por esta noble causa. Yo les comparto que apenas hace unos meses también mucha raza me apoyó cuando yo me fracturé mi pie y estuvieron ahí presentes. Por eso ahora es con mucho cariño por parte de todos mis compañeros y mía apoyar a nuestro hermano de la lucha libre al dólar. ¡Gracias por todos los que pagaron mi boleto! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a tu casa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡A ver, a todos los que vinieron, muchas gracias! Vengo con mi hermano, el dólar, amigazo de mi padre. En los últimos años de su vida y no tenía más que agradecerle todo eso. Y para mí, un gran amigo, y aquí estoy presente, para que vean que Scorpio sí cumple. ¡Agué, acarre! ¡Y arriba el dólar, cariño! ¡Venga, una, dos, tres! ¡Chiquitimuno, a la misma un más! ¡Chiquitimuno, a la misma un más! ¡El dólar, el dólar, el dólar, el dólar, el dólar, el dólar! ¡Venga! ¡Fabricio, Fabricio! ¡Hey, que hable Atomi Guesar! ¡Atomi! ¡Atomi, Atomi, el cuyo! Una disculpa a toda la gente, nos esforzamos lo más que se puede, pero el clima no se presta, pero bueno, los compañeros y un servidor como profesionales hicimos lo que pudimos arriba del cuadrilátero y un aplauso para el dólar. Y un placer también presentar a mi hijo, mi hijo mayor que está empezando la lucha y primero Dios, y qué bueno aquí con el dólar es su debut y ojalá vaya para arriba como siempre, con muchas ganas. La lucha libre es muy querida y para mí fue todo en mi vida, por eso ya dejo a mis hijos para que vayan haciendo su futuro. Gracias a todos. Muchas gracias a toda la gente que a pesar de la lluvia nos soportó, compañeros que estuvimos compartiendo el ritmo, muchas gracias dólar, te diste mucho a la lucha, creo que te lo tenemos que matar de alguna manera. Muchas gracias dólar, muchas gracias gente, muchas gracias compañeros, que no sea, que ya no hay otras dólar, por favor, no manches, están bien lejos, voy hasta acá. Muchas gracias banda. ¡Banda bebé! ¡Bien, vamos! ¡Cérquete, cérquete! Pues bueno, ¿qué les puedo decir? El dólar, ha sido una persona que a muchos, desde que estamos chicos nos ayudó. A mí me tocó vivir la época de XM de valor, siempre me tocó ver, y ahora, pues poderle regalar algo, revolverle. Algo de lo que se ha dado, creo que es lo menos que podemos hacer por ahí, como es dólar. ¡Escolpe, Junior! ¿Es de tu hijo? Antes que nada, quiero agradecer a la gente que se mantuvo aquí a pesar de la lluvia, gracias a los compañeros, que como todos somos profesionales, subimos a RIM a darlo todo. Gracias, dólar, por lo que me diste a la lucha, y de corazón estamos aquí presentes. ¿Vale? ¡Escolpe, Junior! Gracias, y aquí está el gran Marcos, la nueva generación. ¡Arre, venga! ¡Escolpe, escolpe! Buenas noches, buenas noches. Bueno, aquí agradeciendo al dólar, a los compañeros, a ustedes, por asistir a esta gran función. Y pues a darle para adelante, siempre, siempre voy a entregar lo mío, siempre al máximo, siempre para todos ustedes. Gracias. Gracias, gracias, dólar. ¡Venga, arregues! Gracias, dólar, venga. Véngase para la foto. Todos aquí, junto al sonido. Muchas gracias a toda la gente que se dio cita esta tarde. Dólar, muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos. Gracias a todos los compañeros. Gracias. Gracias, carnal. Gracias, carnal. ¡Vale, camarita, camarita! Carnal, está por más decirlo. Somos los que estamos, carnal, y estamos los que estamos, carnal. ¡Venigues siempre! 20 años de trayectoria, carnal. Ahí está, carnal. Somos los que estamos, estamos los que estamos, carnal. Enhorabuena, carnal. Y para toda la vida ya estamos, carnal. ¡Dejame el dólar! ¡Venga! ¡Una porra para todo la vida! Muchachos, espérenme. Antes que nada, hoy, hoy queda marcado, 17 de julio del 2022. Gracias, fueron, y digo fueron, porque vamos siguiendo la lucha libre. Cada vez no luchando. Y ahorita que me subí al ring, a pesar de ser madriado, es el de vivir, agradecido principalmente con Dios, con la vida, con ustedes muchachos, una sola niña siempre. Creo que a todos ustedes, a los que aún no pudieron venir, y a muchos que ya no están con nosotros, le agradezco a mi padre luchístico, don Rafael Luis Juan, que siempre me puso unas madreses en Ocapa, pero por eso aprendí. Le agradezco a todos y cada uno que tiene que ver a mi familia, a Dios, a mi compañera de vida, hoy estamos aquí, a los medios de comunicación, escritos, digitales. Gracias por el apoyo, y creo que suena muy trillado para el día de hoy. Lucha libre, no me debes, no te debo, gracias. Venga, venga, una porra, venga, una, dos, tres. Chiquitiburo, la bimbo, ma, chiquitiburo, dólar, ra, 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 venga. ¡Venga, a la bimbo! ¡Venga, a la bimbo! ¡Venga, a la bimbo!